Gretel Gómez cataloga como insólito la detención de su hijo Hansel Quintero, quien fue capturado por el simple hecho de llevarle agua a las madres que se encuentran en huelga de hambre en el departamento de Masaya. Bueno, es totalmente frustrante. Nosotros le hemos enseñado valores a nuestros hijos y el valor de la solidaridad es parte de nuestra naturaleza humana. Mi hijo es un defensor de los derechos, ha estado siempre a favor de ayudar a los demás, es bombero voluntario. Y no me extrañaba de que pudiera tener ese acto de solidaridad que solo hemos enseñado en la casa, como les digo, sus padres. Y no tenemos palabras para describir el atropello o la impotencia que sentimos ante la criminalización de un acto humano tan bello, pues que es la solidaridad y que puedan sentir los jóvenes por nosotras las madres, el dolor por nuestros hijos. Gretel Gómez nunca imaginó que sería parte de las madres que demandan la liberación de sus hijos. Nunca lo esperé, es un dolor inmenso. Yo me he puesto ahora en los pies de poner los zapatos de las madres que han estado ahí. Y le quiero decir a todas las madres de Nicaragua, esto es horrible. Esto es horrible sentir la impotencia de que a tu hijo un gobierno, una institución, lo criminalice, te lo quiera hacer sujeto de castigos que no merecen. Y si nosotros no nos unimos, si nosotros no hacemos algo por frenar esto, pueden ser mañana el hijo de cualquier madre nicaragüense. Gómez agregó que Hansel Quintero no ha recibido ningún tipo de torturas. Lo vi el día de ayer, él físicamente está bien, no fue torturado, no ha sido torturado. Está molesto porque dice que es tan ridículo por lo que lo están acusando. Lo que nos manda decir es que nos unamos, unidad a unidad en todo el momento y que solo el pueblo salva al pueblo. Noticias 12, Teresa Reyes.